Me cansé de los manos ¡Eso, bebé! ¡Date un tiempo! Me voy a cortar el cabello ¡De una regia! Y me voy a tatuar ¡Oh, qué sexy! La cara Bebé, no, espera, ¿de qué hagas? Me voy a arrapar una ceja No, bebé, ya estás muy loca ¿Recuerdas el piercing de la nariz? Sí Pues ahora me lo voy a poner en la panocha ¡No, espérate!